Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, comenzamos en el día de hoy con uno de los cursos que más me habéis pedido en los últimos tiempos. Es un curso del Framework Java Spring. También es cierto que me habéis pedido otros frameworks, como por ejemplo Hibernate, y es mi intención hacer un curso al respecto sin tardar mucho. Pero de momento voy a empezar con este framework, con este curso, Spring. Vamos a ver cuáles son los objetivos y los requisitos para poder realizar este curso. El objetivo de aprender el manejo de este Framework Spring es realizar de una forma sencilla aplicaciones web con Java. Ya hemos visto en mi curso de Java que tenéis disponible en el canal cómo crear aplicaciones web, pero sin utilizar ningún framework. Bueno, pues esto nos va a facilitar esa tarea, la creación de aplicaciones web. Es un curso que está destinado a personas que tienen conocimientos y además sólidos conocimientos en Java. Así que si no sabes programar en Java o te estás iniciando en la programación con Java, este curso te va a venir grande. Te recomiendo, si quieres realizar este curso, que primero hagas el curso que tengo en mi canal de programación en Java, que tiene 276 vídeos. Y además te recomiendo que lo hagas entero, porque sobre todo, este curso incide en la parte de Java Enterprise. ¿Cuántos vídeos va a tener el curso? Pues un curso de estos siempre es difícil decir a priori exactamente cuántos vídeos va a tener, pero van a ser aproximadamente 70. Puede que sea alguno más, puede que sea alguno menos, pero por ahí van a dar la cifra. ¿Cada cuánto tiempo voy a subir vídeos? Bueno, pues mínimo voy a subir dos vídeos por semana, salvo causas de fuerza mayor, pues que caiga enfermo, como he estado hace poco, o que tenga algún otro problema, pero bueno, en el caso de que haya alguna semana que suba menos de dos vídeos o que no suba vídeos, pues lo intentaré compensar en las siguientes semanas. Pero este es el objetivo, subir dos vídeos por semana. ¿Cuál va a ser el temario del curso? El temario del curso va a ser muy amplio, así que lo he simplificado en estos puntos que veis en pantalla. Cada uno de estos temas se subdivide a su vez en muchos puntos. El curso empezará por explicar que es Spring, ¿para qué sirve? Después veremos cómo configurar Eclipse, porque es el IDE, el entorno de desarrollo que vamos a utilizar para Spring. Si estás acostumbrado a programar en Java y todos los que hagáis este curso deberíais estarlo, es probable que utilicéis otro entorno de desarrollo, como por ejemplo NetBeans. Bueno, no os preocupéis, porque no vais a tener ningún tipo de problema en configurar también NetBeans para poder utilizar Spring. Después veremos qué es la inversión de control y entraremos en la configuración de los archivos XML, veremos inyección de dependencias, trataremos el tema de alcance y ciclo de vida de los Beans, veremos cómo configurar nuestras aplicaciones con Java Annotations, veremos cómo configurar nuestras aplicaciones web con código Java y el curso terminará viendo el modelo vista controlador con Spring y creando aplicaciones web completas con este framework. Los puntos, como podéis comprobar, se mencionan muy rápido, he tardado muy poco. Sin embargo, como decía antes, cada uno de estos puntos trata muchas cosas, así que el curso será más bien extenso. Y bueno, como siempre, espero que os guste y a los que habéis hecho otros cursos conmigo, estaréis ya acostumbrados a las despedidas que hago de mis vídeos. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.